Por su parte, el Comité Interuniversitario de Puebla informó en una rueda de prensa el balance del movimiento y su reunión con el gobierno estatal. Se dijeron satisfechos con lo acordado y agradecieron la creación de una fiscalía especializada en delitos contra estudiantes. Señalaron que participarán de forma activa en el nacimiento de esta instancia para verificar su eficiencia. Sobre su participación en las mesas de seguridad estatal, el comité señaló que tendrán que organizarse para designar a los representantes que asistirán a estas reuniones. Además, aprovecharon para agradecer la solidaridad de sus hermanos universitarios que se vinieron desde otros estados como Tlaxcala, Veracruz, Guadalajara y la Ciudad de México. Tuvimos una presencia de alrededor de 150 mil estudiantes desde más de 80 universidades. Entonces, el respaldo que hubo detrás de este movimiento nos hace sentir muy orgullosos. Creo que tenemos el compromiso social y moral para hacer frente a ese tipo de situaciones. Por el momento estamos logrando un cambio bastante positivo. Les reitero, como estudiantes vamos a hacer ese compromiso para que lo que estamos nosotros poniendo sobre la mesa sea llevado a cabo. Respecto al paro laboral que mantienen alumnos de la Facultad de Medicina de la UAP, el comité interuniversitario prefirió no brindar información al respecto y si será levantado o no durante los próximos días.